Oficialmente ya la carrera salió, ya la carrera salió allá, el 5 kilómetros salió, oficialmente salió ya la carrera, así que vamos con el profesor Ramón Nieves ya mismo, en donde están empezando la carrera en el área de la entrada hacia la joya de Pobla como tal, y de ahí entonces van a entrar ya mismito a la carretera 143, en el barrio de Lechala Arriba, en donde ya mismito también por ahí, Kike Melamed, ya está ready acá en la otra cámara, ready los muchachos, así que ahí está, ya viene uno de los atletas, ya está por ahí entrando a la carretera 143, vamos con el profesor Ramón Nieves, que sigue el pelotón avanzando, definiendo quiénes van a tomar el comando, cuando ya salen del grupito, cuando salen del área de, que es un tramo como uno de los 400 metros, ya empezaron a bajar. Ya empezaron a bajar en la carretera 143 para llegar al área de los aviones, vamos con el profesor Ramón Nieves aquí, que más o menos ya él tiene una idea de los atletas y los muchachos que van a estar en la carrera, así que junto con Iván Rodríguez. Profesor Ramón Nieves. Bueno, esto, un saludo a todos los que escuchan, ya por lo menos de los que tenemos inscritos, en el caso de la rama masculina Iván, tenemos a lo que es Kevin Kubilet, de la UPG, Samuel Morales, de Interamericana, también tenemos a Manolo, de Barranquitas, Argenis, así que tenemos un grupo juvenil, elite, que va a estar participando, así que ya en breve vamos instalando esas primeras posiciones. Y nos sentimos más que bien porque hacía años que no teníamos, o sea, teníamos la participación de ellos, pero teníamos elites ya más adultos. En esta vez estamos contando con plena juventud, con plenos jóvenes que están expresándose, expresándose y mostrándose para ser los nuevos atletas del futuro, que son los que están en... Bueno, ya vemos ese grupo, como habíamos indicado, Kenneth Pagán, Kevin Kubilet, en esas primeras posiciones. Verá que esta transmisión en vivo ha quedado espectacular. Samuel Morales, que debe estar ahora mismo en esta primera posición. Vemos a Kenneth Pagán tomando esa primera posición. En el caso de la chica, está Cariana Figueroa, Paola Ramos. Esta ruta que hoy rompe récord sobre 300 atletas participando de este 5K, Luis Muñoz Rivera. Ya vamos, está pasando por el primer kilómetro. Primer kilómetro en 2.48. 2.48 el primer kilómetro. Bueno, una ruta cómoda para bajar. El año pasado el récord de 13.45 de Álvaro Abreu. Pero vemos ese grupo compacto que está compuesto por los atletas que habíamos mencionado. Kevin Kubilet, Samuel Morales, Kenneth Pagán. Tenemos a Yerzer Rivera, también a Manolo en esas primeras posiciones. En este 5K, Luis Muñoz Rivera. Paola Ramos está en la primera posición, seguida por Cariana Figueroa del pueblo de Corozá. Así que lo que habíamos ya anticipado era lo que va a estar sucediendo. Ya vemos que han pasado el primer kilómetro estos atletas pasando en 2.48 ese primer kilómetro. A la verdad que estamos gozando. Ese pelotón se ha mantenido alrededor de 6 atletas. 6 atletas son los que vienen ahí en el comando de la carrera. Y todos juveniles, atletas jóvenes, atletas demostrando que sí, que tenemos futuro en nuestro país. De que tenemos jóvenes que quieren echarle hacia adelante y echarle hacia adelante en nuestro país. Definitivamente, Iván, entendemos que hoy hay varias carreras y tener esta cantidad de atletas en nuestro pueblo de Barranquita, pues es de gran honor. Vemos como Paola Ramos sigue dominando en la rama femenina, seguida por Cariana Figueroa y en los varones. Ya estamos llegando a lo que es el kilómetro número 2, entrando a lo que es el desvío nuevo de Barranquita. Samuel Morales está ahora mismo en la primera posición, hombro a hombro con Argeni Monjica, seguido de igual forma por Jesser Rivera, Kevin Cubilet de la OPR de la de Cupen y de igual forma Jesser Rivera, Manolo. Un grupo compacto que está dándose aquí la labor de darnos un espectáculo para nuestro pueblo de Barranquita, celebrando la feria de artesanía más antigua del Caribe. Hoy Héctor no está participando, ya que sabemos que tiene un compromiso previo, ya saliendo este próximo miércoles para Costa Rica, lo que son los Juegos NACAC Sub-23. Hoy le entrega uniforme y en toda baja. Mientras tanto, Paola Ramos se ha despegado ya aproximadamente por algunos 60 metros de Cariana Figueroa, que es la que va en la segunda posición. Ya pasando los varones, el kilómetro 2 lo han pasado para 2, 2.45, porque obviamente este kilómetro es el kilómetro que más bajada tiene, así que le favorece grandemente a estos atletas para hacer una buena marca hoy. La verdad que distinguimos aquí 5 atletas ahora luchando todavía, luchando fuerte. Ahora yo para Paola Ramos, que viene en esa primera posición, lo que había indicado a Regen y Mojica, Samuel Morales, Kevin Cubilet, los tres hombros a hombros, se han despegado algunos pasos de Manolo y de Encel Rivera, así que vienen los cinco. Obviamente habían explicado que correrán por el carril izquierdo, ya que están reparando el desvío de Barranquita. Ahí está el primero oasis de la ruta. Ya prácticamente estos jóvenes están a dos kilómetros y medio de llegar a la meta. Paola Ramos, ya llegando al segundo kilómetro, viene a un buen paso. Para yo intento estar haciendo una marca cerca, ya pasando dos kilómetros, estar en unos 16 minutos altos. 16 bajitos. Entendemos qué es lo que debe estar aquí las chicas hoy corriendo, así que mientras tanto los varones se mantienen en esa primera posición. Kevin Cubilet, Yeser Rivera... Ángel Mojica, obviamente uno a uno, hombro a hombro, tomando el puntero por algunos momentos, Samuel Morales atacando en esta bajada. En esta bajada, donde entendemos que Kevin Cubilet, que favorece y Yeser Mojica, lo que son las bajadas, deben estar obviamente presionando a la carrera para así obviamente llegar a lo que es el barrio de La Vega, estar en esas primeras posiciones y obviamente atacar a lo que es la única cuesta que tiene el maratón subiendo ya aquí al pueblo de Barranquita. Yo le voy a dejar a Héctor para obviamente irme a la llegada, para seguir organizando lo que va a ser esta llegada espectacular. Seguimos aquí con la ruta donde ya casi se acercan al desvío, donde estamos ya en el desvío... Están llegando casi a lo que es el área de Piñones en Barranquita, si se dan cuenta, esa es el área más o menos de donde está llegando Piñones en Barranquita. Y entonces la rama femenina, como indicaba Paola Ramos mantiene el liderato, Samuel Morales y Argeni Mojica vienen en la rama masculina, vienen por todo el carril nuevo, Iván, ya que el carril que está a la izquierda, donde están los drones esos, esa área está... No, y pavimentaron ayer, pavimentaron ayer también. Sin afalto como tal. No, no, pavimentaron ayer, la tiraron en Barranquita. Esa área, sí, pero no completa, todavía le falta, a ver si te das cuenta todavía le falta. Vemos a Paola Ramos que viene cómoda en la primera posición en la rama femenina, Paola Ramos de El Pueblo de Aibonito, su señor padre que está por ahí, Edwin Ramos, la doctora Maricarmen Lugo y todo el equipo de trabajo, saludos para los muchachos. Así que acá sigue la rama masculina, los muchachos allá, así que Iván, sigue ahí, es lo que me comunico rápidamente con los muchachos allá. Cuatro atletas siguen luchándose, se despega por unos 25 metros. Pero este muchacho del pueblo, se me escapa el nombre. Y sigue, a la verdad que se ha ido por unos 10 metros. La verdad que el desvío hace que el atleta vaya más rápido. Esa ruta completa Iván, como es bajando. Ahora ya están entrando más o menos, llegando al área de, ya pasaron pasatiempo. El área de pasatiempo lo pasaron ahora y Mojica viene en la primera posición. Samuel Morales viene en la segunda posición. Son los dos corredores que tienen ahora mismo en la rama masculina. En la rama femenina se mantiene Paola Ramos. Ellos están bajando, llegando más o menos a esa área de donde está Piñones en Barranquita. A la derecha está el área de las tripletas ahí. Así que Paola Ramos, en la rama femenina, se mantiene en la primera posición. Viene tanto los varones. Sigue la batalla entre Samuel Morales y Mojica. Son los dos que están ahora mismo batallando en esa parte. Vemos cómo cómodamente Paola Ramos se ha despegado de la contrincante de ella. Esa ruta va bastante cómoda Iván porque están bajando. Sí, definitivamente. Como la ruta toda ha sido una ruta cómoda. O sea, porque tiene unas bajadas duras, pero también tiene unas bajadas que son llevaderas. Que es especialmente el área del desfillo. Y sigue Paola en esa primera posición, cómoda, tranquila. Seguimos gozando, seguimos disfrutando de esta edición de la Maratón Luis Muñoz Rivera. Celebrándose aquí en el pueblo de Barranquita. Se celebra la feria de artesanía más antigua de todo Puerto Rico. Mira Iván, ya estamos entrando al área de la Vega. Ahí está Samuel Morales y está Mojica en las primeras dos posiciones. Ahí ya estamos entrando al área de la Vega. Así que Iván, estamos ready en esa zona. Los muchachos Samuel Morales y Mojica de los primeros dos lugares están pasando ahora mismo. Esa área donde es la placita de la Vega. Se están acercando allá al kilómetro cuadro, el último kilómetro. Sí, ya están entrando al último kilómetro. De la carrera y Samuel dio un tirón y se fue al frente a unos cinco metros. Sigue Mojica y otro corredor que no identificamos, no sabemos si es Manolo. Tiene también, ahí pasaron exactamente ahora el cuarto kilómetro. Y cuando ya estamos a un kilómetro de la llegada, a un kilómetro de la llegada, la lucha es eterna. La lucha es sólida entre estos competidores. Estamos pasando por el antiguo Galcrea de Barranquita. Cuando ya estamos pasando por la funeraria en la Vega. Y se acercan al puente y sigue en esa delantera Samuel. Ahora Samuel. Samuel, cuando vamos a empezar a subir la cuesta del Peñón. La única cuesta que hay en toda la ruta, está la ruta marcada de las diferentes categorías que se van a celebrar. Samuel Morales aprovecha ahora la subida para despegar algunos 15 a 20 metros. Le damos la gracia a todos los que están conectados. Compartan el video y le damos la gracia a todos los que han hecho posible esta gran carrera. La gente buena de Credit Centro Gove, el municipio de Barranquita, de Latina Store y Garaje 606. Todos esos hacen posible que estemos aquí en la mañana de hoy. Y ahí está Samuel Morales subiendo la cuesta. Subiendo el Peñón. El Peñón para llegar a los cacaos. El era de los cacaos ahí. La realidad es que Morales viene muy bien. Ya lo que le queda del Peñón es... Estamos a menos de un kilómetro. Lo que se dice el Peñón. Estamos a unos mil metros. A mil metros, más o menos. A mil metros, pero ahí está el... Y la rama femenina, Paola Ramos, está entrando ahora al área de... De La Vega. De La Vega. Está pasando esa área ahí... De La Placita. De La Placita del Mercado. Así que saludos a los muchachos allá en La Vega. Gracias a los muchachos, ahí está Paola Ramos. Dominando la rama femenina. Pero Samuel Morales ya viene entrando a los cacaos. Y vamos para el área de la llegada. Estamos donde estaba la antigua cooperativa. Donde estaba la guagua. Ya no estamos acercando ahí. Se despegó. Se despegó. Aprovechó el Peñón Morales. Aprovechó la cuesta del Peñón y se fue a correr. Se fue a correr Samuel Morales. Samuel Morales acercándose ya aquí al pueblo, a la plaza pública. De Barranquita. Donde lo espera todo el mundo empezado a reunirse en los alrededores para darle el recebimiento que se merece este atleta. Ahí está en la cooperativa, señores. Faltándole algunos 200 metros. 200 metros para la llegada. Samuel Morales. Samuel Morales de Bayamón está en esa primera posición. Con la cámara te quedas en la llegada. Te quedas en la llegada con la cámara. Que luce los colores siempre de la universidad interamericana a cual representa. Representa. Y está aquí ya. Está aquí ya se ven las luces de los oficiales en su motora. Se acerca Samuel Morales a la llegada. Está ya entrando. Las patrullas de la policía entran. Donde la detenemos entra la guagua de transmisión. Y aquí nosotros estamos viendo la llegada. Samuel Morales se va a adjudicar esta edición. Samuel Morales acaba de cruzar la meta, señores. Samuel Morales. Samuel Morales. Samuel Morales. Gracias. 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 Gracias.